Buenas, voy a comenzar la construcción del dispositivo biocústico Para ello, bueno, ya tengo Bueno, la documentación tesis ya está marcada Cómo tiene que ir cada pin Cada cable con cada pin Obviamente el prototipo ya lo había armado Ahora voy a empezar desde cero para mostrar cómo se desarrolla Cómo se conecta a todos los elementos Y bueno, manos a la obra Gracias 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 Gracias